Hola gente, espero que estén muy bien. En el video de hoy quiero retomar Lords of the Fallen, un juego que si siguen el canal hace un tiempo, sabrán que disfruté muchísimo, y le invertí casi 100 horas durante diferentes pasadas. Cubrimos por el canal muchísimas actualizaciones y parches, y siempre dije que es un juegazo que estaba siendo tratado con mucho cariño por parte de los desarrolladores, y que después de unos meses mejoró muchísimo en todo aspecto convirtiéndose para mí definitivamente en uno de los mejores Souls-like de los últimos tiempos. Y claro, hoy nos hemos despertado con la noticia que ha recibido su última actualización en relación al contenido gratuito post lanzamiento, y sinceramente es una actualización increíble. Antes de seguir con el video quiero recordarles que por favor se suscriban al canal y toquen la campanita, así no se pierdan de nada de lo que tendremos por acá en Loot Gaming. Como les contaba el día de hoy se ha lanzado la actualización Master of Fate, y desde que la actualización tiene un nombre, es claro que trae contenido del bueno. Esta actualización contiene lo que muchos estábamos esperando, y es el randomizador para el New Game Plus e incluso para nuevas pasadas que le hagamos al juego. Y esta es la novedad más grande, y que le da muchísima rejugabilidad a Lords of the Fallen. Y este es un punto central que quiero compartir con ustedes. Para empezar, podremos elegir la cantidad de vestigios que queremos, incluso podemos eliminarlos todos a excepción del de Skyrest. Podemos también cambiar el loot, es decir, se cambiará el lugar de los objetos, no encontraremos las armas o materiales donde estábamos acostumbrados a encontrarlas, por lo que será mucho más difícil hacer por ejemplo una pasada rápida hasta cierta arma OP, ya que no la vamos a encontrar necesariamente en ese mismo lugar. O por otro lado, es posible que encontremos un arma muy pero muy buena muy temprano en el juego, algo que nos ayudará indudablemente desde un inicio en nuestra nueva pasada. Podremos también cambiar la configuración para realizar pasadas con muerte permanente, y que en palabra de los mismos desarrolladores, funcione como una especie de rock like, en el sentido que si morimos tenemos todavía la chance de luchar en el umbral, como siempre, pero si volvemos a morir, ahí se reseteará todo nuestro progreso respawneando al inicio del juego, pero vamos a poder mantener nuestro nivel alcanzado y nuestro equipo. Sin dudas, tenemos un modo de juego que podría ser muy interesante probar. Todos esos cambios podremos disfrutarlos si por lo menos hemos terminado una vez Lords of the Fallen. Si cumplimos con ese primer requisito, vamos a poder usar los modificadores tanto para el New Game Plus como cuando decidamos darle desde cero una nueva pasada al juego. Después de customizar nuestro personaje, saldrá una pantalla para elegir los modificadores que queramos para esa pasada, y en caso queramos modificarlos de nuevo, desde un vestijo podremos hacerlo sin problemas en medio de una partida ya comenzada, a lo que sin duda se agradece en caso hayamos exagerado con los modificadores elegidos inicialmente. En esta imagen podemos ver todos los modificadores entre los que podemos elegir a partir de ahora. Podremos modificar la densidad de enemigos, podremos aumentarla, no hay opción para disminuirla, así tendremos un desafío adicional. Podremos como dije anteriormente randomizar el loot para que estemos a manos del destino en relación a donde encontraremos las armas. Podremos también randomizar a los enemigos, es decir, podremos encontrarnos con enemigos muy poderosos en lugares donde no estaban antes, dejando a la suerte lo que nos encontremos a la vuelta de cada esquina. También tenemos el modificador para vestigios, permitiéndonos elegir cuántos vestigios encontraremos, incluso podemos quitarlos todos, pero se mantendrá solo el de Skyrest. Otra opción es el permadeath o muerte permanente, que vuelve al juego en una especie de rocklike como dije antes, solo tenemos una oportunidad de terminar el juego, con el handicap de siempre de poder resucitar en el umbral. La opción de poner y encontrar armas ya pre-leveladas, algo que podría ser interesantísimo en el New Game Plus por ejemplo, así podemos probar diferentes builds con diferentes armas sin necesidad de volvernos locos buscando material para subirlas de nivel. Y por último, la opción de modificar las sanguinarics para que en vez de curarnos solo nos hagan aparecer una barra de color gris claro que es el daño contundente, por lo que si queremos recuperar toda nuestra salud tenemos que luchar muy agresivamente para a punta de golpes lograr curarnos por completo. Y como cereza sobre el pastel habrán nuevos trofeos o logros que conseguir en el juego, por lo que será muy interesante también para los que habían logrado platinarlo o estaban muy cerca de hacerlo. Sinceramente después de algunos meses regreso a Lords of the Fallen, y me ha parecido que es un juego que se ha superado muchísimo, ha mejorado en todo aspecto. Incluso los desarrolladores dicen que en este momento hay menos de 1% de probabilidades de que el juego se crashee, es decir, en todas las plataformas incluidas la PC, el juego debería correr de manera muy estable. Cuéntenme igual a ustedes cuál es su experiencia en este momento, pero para mí que lo juego desde una PlayStation 5 no deja de sorprenderme el nivel de optimización que el juego ha alcanzado. Y ahora quiero hablarles de un punto muy importante y también muy interesante, y espero sinceramente que no sea solo yo tratando de deducir algo simplemente porque tengo muchas ganas de que eso ocurra. En una parte donde uno de los desarrolladores habla sobre la nueva actualización, dice que esta es la última de las actualizaciones para el juego con contenido gratis. Espero que entre líneas esté tratando de decir que algún DLC saldrá. Recordemos que por mucho tiempo se hablaba y rumoreaba sobre hasta dos DLCs planeados para Lords of the Fallen, después se dijo que no habrían DLCs sino que habría una secuela. En todo caso, espero que hayan noticias pronto, ya que me parece habría mucha tela para cortar y poder hacer un DLC con un gran lore y con mucho contenido. El hype que genera de por sí el DLC de Elden Ring que está a poco de salir, podría ser una buena oportunidad para anunciar algo importante para Lords of the Fallen y para Hexworlds. En general, creo que esta nueva actualización es el punto máximo al que ha podido llegar este título y me da muchísimo gusto que así sea. Sin dudas tuvo sus problemas y tal vez lo siga teniendo para algunos, pero como un juego que bebe muchísimo de títulos como Demon's Souls, Dark Souls y también tal vez de Bloodborne, creo que ha hecho un excelente trabajo trayéndonos una experiencia única y muy divertida que ahora solo extenderá regalándonos seguramente muchas más horas de diversión y de acción. Bueno gente, espero que el video los ayude a entender un poquito más acerca de esta nueva actualización para Lords of the Fallen, que es una que estábamos esperando hace mucho tiempo. Si el video les gustó, por favor denle el pulgar arriba. También suscríbanse al canal y toquen la campanita, así me estarán ayudando muchísimo y les estaré inmensamente agradecido. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.